Gracias. 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 forms, ¿no? Black Spring Futures Sir. Yes, sir. Yes, sir. Prokaryotic are ukeotic differences. Prokaryotic are ukeotic differences. y ser que apas quien en heo que yo te en que pas del día de que de que el cajar de va la el que todas las enfermedades de un todos los Usted tiene unas células de y4, que son eukaryotic adornados y que es una planta . Y ahora lo que se planta con célula es que se se quente ? Los se sale pasan de cereal, y el 20. ¿Qué es lo que hicimos? y es sí 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 es y y y y y y y y y ¿Qué es lo que es lo que es? 7TS ribosome 7TS ribosome ¿Puedes seleccionar esto? ¿Ok? 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 ¿Ok acima ¿Cabe? Cualidad ¿Cualidad 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 unterámas ¿Comina que 5, 3, 8, se lo que más es 80, pero 70 es que el 70 es que el 70 es es el ribozoma se produciráse como el número es el 70 es no se puede que el 5 y el 3 nos puede que el 80 es como si se puede que el 80 es como si nos puede que el 80 es que el 100 es pero el 80 es es ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo Si, ¿cuales de un pequeño unit de un pequeño, si vosotros quiénes son los son los 3S, entonces ¿con lo que decimos? Es 30S, ¿con lo que decimos? Es 50S. Si, ¿cuales de un pequeño unit de un pequeño? Es 50S. ¿Cuales de un pequeño unit de un pequeño, ¿con lo que decimos? que el prokaryotic cell dentro de Golgi body, endoplasmic reticulum, mitocondia, lysosome, floroplast, ¿qué haces? Absent, ¿qué haces? ¿Yad es? Golgi body, endoplasmic reticulum, mitocondia, lysosome, floroplast, ¿qué haces? ¿Absent, ¿qué haces? Golgi body, endoplasmic reticulum, mitocondia, floroplast, lysosome, ¿qué haces? ¿Qué haces? Presente, ¿qué haces? Golgi body, endoplasmic reticulum, mitocondia, floroplast, lysosome, ¿qué haces? Yucariotic cell. ¿Más? ¿Más? ¿Diagram, ¿qué haces? Ahora, ¿qué haces? ¿Diagram, ¿qué haces? ¿Diagram, ¿qué haces? ¿Dragos, ¿qué haces? ¿Diagram, ¿qué haces? ¿Me gotta hacer un libro. ¿Lienza, si te einfachas, ¿qué haces? ¿Dante la dimasión, por lo cerro leo, una ¿tron натriz JIM? ¿Dale nomás, ¿qué haces? ¿ HORAS escoloro al entidad. ¿OL entidad. Donde ustedes la 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 el hola y 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 es hola y me y bien y es así sí 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 50s 50s total ribosome this ribosome is called 70s ribosome 70s ribosome this type of prokaryotic cell complete ok ok so prokaryotic cell so prokaryotic cell so prokaryotic cell complete ok 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 yes sir have some ok 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 fiz ya no que un y 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 Apa, ok. Vamos a ver. Ahora ver, lo que hago? El verde es la célula. ¿Qué es lo que hago? El de la célula. Ahora, esta esta es la llave. Esta es la llave. El del blanco. Este es el llave. ¿Qué fales? El del claseo. No, esta es el membrane. ¿Qué hacía? El membrano se quedó. Y esta la llave es la llave. Esta es la llave. sí 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 es Ok Clear, so y y Se pueden decirle, es posteriormente la forma que Bowers abbiamo visto la forma trasera. ese conoc hipster porcés, elas hablanan en Orh Action 1, 2, 3, 4, ¿qué son? Son los porces. Y los porces nos hablanos plasmodesmeta. That porces se llamamos plasmodesmeta. ¿Qué lees? Que se llamamos plasmodesmeta. Plasmodesmeta. ¿Qué lees? Plasmodesmeta. Ok. ¿Todo este diagrama que los veréis, que yo voy a ponerlo ahí. Sir you show how to run. No, 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 no. Sure. ¿Plasmo deema? Plasmodema, no. Plasmodesmeta. ¿Qué se llamó plasmodesmeta? Ahora yo les quiero enseñar con esto. Plasmodesmeta. ¿Qué es? Plasmodesmeta. ¿Qué es? el las Vácuña. Vácuña es que la planta silucia se interna más. Vácuña es más grande. ¿Es posible que la planta silucia se interna de un lado? Vácuña es más grande. Como dice, ¿Vácuña? ¿Qué pasa si? ¿Vácuña? Vácuña es mayor. Con esta razón, la planta silucia es una forma de un lado. ¿Cuáles tenemos las plantas silucias? ¿Qué es lo que se hizo? sí cuánto el control y y y y y y y y ¿Claroplaste? 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 Ok, lo que es que yo lo quiero que… Ahora te presentes una información escuridion ¿Claroplast? 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 ¿Claro de desarrollo? Ahora se puede hacer una lista de los que se se muestran de los que se muestran a partir de los que se muestran. Ahora lo puedo hacer una lista de los que se muestran. ¿Qué es lo que se muestran? ¿Qué es lo que se muestran? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ah hello es o y ahora 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 ya ya también ya ya es es ¿Pero ¿Pero Sí, yo estoy viendo. Excuse me, sir. ¿Qué es lo que se hace? ¿Quién se hace golgi body? Golgi body, los protéines de la pared. Si, ve. Yo le digo primero una respuesta. ¿Qué es lo que se hace? ¿Quién se ha dado ribosome o no? ¿Va? 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 La fija también tira aquí ayer reviews recently sir esta de mi Frage ¿Quién había cuestiones que te hiciera luego? Del bello Sir, Golgi B resisting Golgi Bides Golgi Buitive ¿ estos años Entonces ¿ vendés el Capital Police? a mean wrong ¿Y el Muslim policía? sí que hacerle que lo que hacerle para hacerle que vaya a seguir así como se mover luego ir a seguir y luego ir a seguir y luego ir a seguir entonces golgi body work as a traffic police ok entonces cualquier cosa cualquier cosa que dentro de arriba cualquier cosa que fuera entonces donde ir a entrar y fuera que se puede control golgi body golgi body is called traffic police ¿estas bien? ¿estas bien? ¿estas bien? ¿Estás listo? Sí, señor. ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué ha hecho aquí? ¿Ribosome? 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 ¿Qué ha hecho? ¿Ribosome? ¿Qué ha hecho? ¿Plánt fasciona dentro tiene ¿Fu crop? ¿Ale Vielleicht tiene mis ideas? ¿Qué es lo obtenido dentro de esto? ¿Puede expand-se de mi現在 yields a 15 Kes. ¿Cuáles civilization tienes queatar precedent? ¿Cuáles estáremos dentro del espacio? ¿Cuáles esta muние otros en estos dientes? ¿C ¿Qué es el cerebro? ¿Cuáles todavía tenemos los cigos? tato plaza sefco plaza sefco plaza sefco plaza sefco plaza clear la si ¿Qué es lo que hacemos con Lysosom? Lysosom es lo que hacemos con una bacteria o algo que ha llegado, lo que ha llegado. Ok, señor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que me ha comentado, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vacuble? 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 Sí, señor. ¿Vacuble? 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 cycleso ¿Pu Böyle basura? ¿Vacuble ¿Vacuble? ¿Vacuble? ¿Vacuble ¿Vacuble su reaches la middlesta? ¿Vacuble ¿Vacuble? Nad patrónlish. Pro smell. ¿Vacuato vasto? ¿Vacuque y tenemos a ser no sonado? ¿Vacuantos y tenemos a ser 0 en ro. ¿Vacuante nosotros ramos entonces? ¿Vacuador Tinap das? ¿Ok? ¿What is black? This is called mitochondria This is called mitochondria Black is mitochondria Mitochondria So Mitochondria Which is the mitochondria What is the energy? Yellow is your body No, it's your endoplasmic reticulum This is called Endoplasmic reticulum This is called ER This is called ER ER means endoplasmic reticulum Endoplasmic reticulum What is the endoplasmic reticulum? What is the endoplasmic reticulum? What is the endoplasmic reticulum? It was called So, mitochondria That means What energy ¿Qué es lo que tiene que tener en la salud? y Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. 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 Qu Bristol kollab president este sistema Esto dice el membrín assemble Esta es employment Cexe es el cojillo Ce que tiene el entero несколько bastantes o un segundo �� 55 Esa que es realmente contigo Si alguien se llama Nihal Ande, entonces escribí en el chat. Gracias. Ahora veamos, ¿qué ha pasado? ¿Auctor membrane? ¿Qué ha pasado? ¿Innera? ¿Qué ha pasado? ¿Innera? ¿Qué ha pasado? Ahora, ¿qué ha pasado? 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 Como a grana y la direla. ¿Qué ha pasado? Graena to la direla. ¿Okey? Y ahora, ¿qué ha pasado de peuprera en la bronca deuschconatía? ¿Qué ha pasado? Esktroma-lamele ¿Qué ha estado? EsktromaRamele. ¿Qué ha pasado? ¿Lamelea! ¿Qué ha pasado?ластrauma Ramela. ¿Entonces en esta prima, ¿qué drowned en este tipo? La blanca de expresión de estudiosbok. Entonces, ¿qué ha pasado- qué worden son запor 촉 росó conseguir por 언�le throughput. co se es y y y es qué le la el es que el 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 y 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 OK 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 Conflicto. con ¿Qué es la función de la granada? ¿Qué es la función de la granada? ¿Qué es la función de la granada? ¿Qué es la state de la granada? ¿Qué es la granada? ¿Qué es la granada? ¿Qué es la granada? las y no es y es ¿Qué es la función de la stroma? y y ¿Qué qué dice? ¿estäis que el olor que la te llamaba hacia ayer? Bueno, lo contradicolhe que por qué cuando hablamos con un cucho de las células humanas, ¿Qué es? También lo llamado al cloroplasto de la claimeda la la zwei o duasas appeared. si, si societies. si, si. que ha hecho un trabajo que hace. Había que hacer. ¿Puedo hacer lo mejor que sea que sea? ель y 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 Lo que hace el color de la mano se refleja. Por eso, ¿qué es el color de la mano? El color de la mano se refleja. ¿Qué dice? El show no es clear. ¿Serd, lo que hace la mano? para que yo me tengo que hacer este libro. ¿Qué es lo que me crió? ¿Qué es lo que me hace? ¿Vale? ¿Qué es lo que me hace? ¿Vale? ¿Qué es lo que me hace? ¿De qué es lo que me hace? ¿Lo lo que lo, es lo que lo lo que hacemos? ¿De acuerdo? Cuando se hicieron bastante, ahora se han creado. ¿Por qué me hace un poco? ¿Por qué? Porque es lo que se creó. Pero ¿por qué? ¿Por qué está creado? ¿Por qué, ¿por qué se creó? ¿Por qué, ¿por qué? ¿Por qué, por qué venía? es Por eso la fe So you'll need a la segunda clase Por eso ha perdido Por eso lo soaps Por eso la próxima ¡Vale, sir! Have a nice day ¡Vale, sir! ¡ van! ¡Puichos, cuyos! ¡Vale, pucongo! ¡Vale, pucukhyo! ¡Vale, será el VI Primero! ¡Hasta! ¡Hapy, por el día de de! ¡Hapy, por el dia de! ¡Deciación! ¡Hapy y! ¡Vale! ¡Yás! ¡Ambí, ahora empieza! ya años sólo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias.